Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta El delegado federal del trabajo en Chiapas, licenciado Yamil Melgar Bravo, declaró que de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, el cual deberá pagarse antes del 20 de diciembre y ser equivalente a 15 días de salario por lo menos. Cabe señalar que los trabajadores que no hayan cumplido el año laborando, independientemente de que se encuentren activos o no a la fecha del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague su parte proporcional conforme con el tiempo que tienen laborando. Los patrones desde el día 1 del inicio del año corriente deben de ir planeando, deben de ir programando y previendo el aguinaldo de cada uno de los trabajadores. Es importante resaltar, ya si hay patrones que lo dejan al final del año y ellos de una u otra forma se organizan y lo pagan, bien, pero lo deben de prever desde el día 1. No hay justificación alguna para decir que por falta de ingreso, por falta de algún tipo de recurso, no puedan pagar el aguinaldo. Es una obligación con fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en el que todos los trabajadores tienen derecho a recibir su aguinaldo. Es un derecho irrenunciable y debe ser pagado en tiempo y forma, en efectivo, antes del 20 de diciembre. Es importante resaltar que el año pasado se pagaron a 789.419 personas, es decir, que este año 55.758 más recibirán aguinaldo, lo cual refleja el incremento de empleos en el estado de Chiapas. Realmente nosotros nos seguimos por las estadísticas del Inegi y es el que nos arrojó que 845.000 trabajadores son los que se calcula promedio que van a recibir el pago aguinaldo durante este año. Para el caso de Chiapas, y lo cual es un dato histórico porque estamos hablando que son 55.000 trabajadores de forma adicional, comparado con el 2010, que fueron alrededor de 780.000 trabajadores. A partir de enero del 2012, es decir, el próximo año, nosotros hacemos una invitación por escrito, invitamos a 200, 300 empresas a que acrediten a la delegación que cumplieron con el pago de aguinaldo y ellos nos tienen que documentar que efectivamente si tienen 200 trabajadores, efectivamente los 200 trabajadores cuánto recibió cada uno y que cada uno haya firmado de recibido. Las empresas que no acrediten fehacientemente, documentalmente, ante la delegación en el plazo establecido que se le pone en el mismo oficio, de forma inmediata se vuelve sujeta de una inspección. Entonces nosotros lo que hacemos es invitamos al patrón, invitamos a que venga el patrón acá y nos diga por qué no ha justificado. Si no asiste a la reunión, a la invitación que se le hace por segunda ocasión, nosotros ya mandamos una inspección directa para hacer una investigación exhaustiva del por qué no acreditó y si llevó a cabo el pago de aguinaldo.